Desde la sede nacional del Partido Comunista de Venezuela en Cantaclaro, cuando ha finalizado el quinto pleno del Comité Central del PSV, hemos decidido dirigirnos al pueblo trabajador venezolano, a la militancia del Partido Comunista de Venezuela, a los diversos sectores patrióticos, auténticamente democráticos, al movimiento popular y a las diversas corrientes revolucionarias de nuestro país, así como a nivel internacional, al movimiento comunista, antiimperialista y revolucionario mundial, para decirles que hoy se ha reunido el quinto pleno del Comité Central del PSV para evaluar la realidad que se presenta en nuestro país, de profundización de las políticas autoritarias, antidemocráticas, antiobreras, antipopulares, antinacionales, que desarrolla el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, y que en esta ocasión está dirigido y se expresa en una acción de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que han decidido asaltar, intervenir, usurpar la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela para entregársela a un grupo de personas mercenarias que se vienen prestando desde hace meses para desarrollar un plan político que les permita colocar al Partido Comunista de Venezuela, al PSV, al Partido del Gallo Rojo, al servicio de las políticas neoliberales, del gobierno, de esta fracción de la burguesía venezolana que hoy dirige Miraflores. Queremos señalar que el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ha decidido enfrentar, o más bien continuar enfrentando este plan. Y lo vamos a hacer manteniendo nuestra movilización en la calle, manteniendo nuestra presencia en las acciones que desarrolla el movimiento obrero y popular venezolano para defender sus derechos frente a las políticas de criminalización y judicialización de la lucha. Mantener nuestra línea de defensa del partido, impulsando la unidad, la más amplia unidad de nuestro pueblo, construyendo las fuerzas capaces de enfrentar a los dos grandes bordos del desastre nacional. El que hoy dirige Miraflores, que se hace llamar burguesía revolucionaria, pero que en lo fundamental son una pandilla de mafiosos que se han enriquecido apropiándose de los recursos del Estado y que desarrollan desde el gobierno una política neoliberal encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y el otro polo del desastre nacional, expresado por los sectores de la oposición de derecha que expresan los intereses de la burguesía nacional tradicional. Dos polos de un mismo proyecto de dominación del capital contra el pueblo trabajador venezolano. Dos polos que el Partido Comunista de Venezuela continuará enfrentando junto al conjunto de fuerzas sociales, políticas y culturales que nos venimos agrupando en diversos escenarios para avanzar en los procesos de articulación y acumulación de fuerzas. Dos polos que estamos enfrentando con la política de amplia unidad de acción obrero, sindical, comunero y popular que empuja las luchas de nuestro pueblo para enfrentar las políticas laborales las políticas de flexibilización de las relaciones laborales de eliminación del salario de bonificaciones que eliminan derechos como las prestaciones sociales que golpean la convención colectiva y la discusión de los contratos y de las organizaciones sindicales que liquida y fragmenta los derechos de los trabajadores y de todo nuestro pueblo. Seguiremos en esa línea que estamos convencidas y convencidos en el Partido Comunista que es la razón principal por la cual la cúpula del gobierno encabezado por el presidente Maduro y la cúpula que dirige el PSU se han empeñado en asaltar intervenir y usurpar un nuevo guaidosazo podríamos decir un nuevo carmonazo podríamos decir es el que se está desarrollando contra el Partido Comunista de Venezuela. Esta sentencia de la sala constitucional es una sentencia ilegal irrita que no se ajusta ni a la constitución ni a la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. no es una afirmación arbitraria del Partido Comunista cuando calificamos de ilegal e irrita esta decisión sino que tiene que ver con que los argumentos que el Partido Comunista presentó para demostrar que las personas mercenarias que están actuando en este plan no tienen cualidad jurídica para hacerlo porque no son militantes del Partido Comunista de Venezuela esos alegatos y esas pruebas no fueron tenidos en cuenta por la ciudadana magistrada ponente ni por la sala constitucional. Es irrita y es ilegal porque además tampoco tuvieron en cuenta que las ciudadanas y los ciudadanos en definitiva las mercenarias y los mercenarios al servicio de la cúpula del gobierno PESUR acudieron ante el Tribunal Supremo cuando ya habían caducado los lazos para poder ejercer un derecho si es que lo hubiesen tenido que no lo tienen porque no son militantes del Partido Comunista de Venezuela. Es una decisión que según el equipo asesor del Partido Comunista de Venezuela puede calificarse como un error inexcusable de derecho cometido por la sala constitucional y por la ciudadana por el tiempo. Queremos informarle al mundo al pueblo a la clase trabajadora venezolana que el Partido Comunista actuará legalmente en todos los espacios que nos los permita la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también nos los permitan los convenios internacionales. Estamos preparando nuevas acciones en el terreno jurídico pero también impulsando la solidaridad nacional e internacional una solidaridad que se ha venido expresando de manera hermosa de manera masiva tanto a nivel de lo interno de nuestro país y que tuvo un momento muy importante el día de ayer cuando conmemorábamos y celebrábamos el 86 aniversario de la primera conferencia nacional y el centenario del natalicio de nuestro cariño camarada Alberto Vera un acto que tenía una formalidad centenaria y aniversaria y que se convirtió en tribuna de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela con las luchas de los trabajadores y del pueblo donde importantes sectores del movimiento popular del movimiento obrero y sindical de diversas corrientes políticas culturales y sociales expresaron su solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela y condenaron esta acción aberrante e ilegal de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de igual manera en el transcurso del día de ayer y en lo que va de hoy domingo 13 de agosto de 2023 hemos recibido una cantidad importante de mensajes de partidos comunistas y obreros del mundo denunciando y condenando esta decisión y solidarizándose con el Partido Comunista de Venezuela queremos decirle al gobierno del presidente Nicolás Maduro Queremos decirle a la cúpula dirigente del PSUR esa acción que ustedes han decidido adopte la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una demostración de la desesperación y la debilidad en que hoy se debate la cúpula gobernante una cúpula autoritaria abusiva y respetuosa de la constitución y de las leyes que desarrolla un plan contrario a los intereses nacionales que violenta los derechos de los trabajadores y del pueblo que criminaliza sus luchas que entrega la riqueza nacional al capital transnacional que está en una fase acelerada de privatización de las empresas del Estado que son un bien común no son de ustedes señores que gobiernan son del pueblo venezolano es bueno señalarle a ustedes que no tienen futuro en este país que al igual que la derecha opositora al servicio de la vieja oligarquía no son ninguno de ustedes la salida a la crisis capitalista que se ha agudizado como consecuencia de las medidas coercitivas de las potencias imperialistas pero sobremanera por la política neoliberal que al servicio del capital aplique al gobierno del presidente Nicolás Montblomor queremos señalarles que el partido comunista se mantendrá en la pelea se mantendrá en la lucha se mantendrá impulsando las decisiones del 16 congreso del partido comunista de Venezuela que nos orienta a desarrollar la más amplia unidad de acción y el reagrupamiento de las fuerzas de movidamente populares auténticamente patriótica democrática y revolucionaria en ese camino seguiremos desarrollando nuestra acción para construir la fuerza capaz de rescatar los derechos del pueblo trabajador destruido por ustedes y a la vez abrir las perspectivas de alcanzar de verdad el poder para el pueblo trabajador es el momento de que el pueblo trabajador no opte por ninguno de los dos polos del desastre nacional ni por el que representan los sectores de la oposición de derecha en presión del capital tradicional ni el que representa quien hoy dirige en el gobierno y representan los intereses de nuevas corrientes burguesas mafiosas y delincuenciales que controlan el poder en Venezuela es la oportunidad que el pueblo venezolano que los trabajadores y las trabajadoras que las clases las clases populares agredidas construyamos una opción de poder y en ese camino continuará actuando el partido comunista de Venezuela nutrido por la unidad del pueblo convencido de lo correcto de la línea que desarrollamos elevado sobre nuestra moral y dignidad que no ha sido quebrantada porque el partido comunista ha mantenido su unidad y su decisión de combatir en esa dirección el quinto pleno del comité central le dice al pueblo venezolano puede seguir contando con el partido comunista de Venezuela porque al partido comunista de Venezuela no nos destruye nadie